Son mujeres y viven en las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca. Ahí ha pasado su vida escuchando que las llaman negras, prietas o simplemente morenas. Ahora tienen la voz y nos hablan sin pudor de los relatos que escucharon de sus ancestros. De esclavos, barcos y naufragios o de barcos varados, de negros cubanos y de maridos muertos. El papá de mis hijos es de raza española y ya mi mamá es de los negros cubanos porque soy la única que tengo boca chiquita, de mis hermanos, de todos. Mi mamá es la negra, ruda, negra pues, la raza, labios gruesos. De los blancos que las discriminan, de los usos y costumbres de sus pueblos, su vida cotidiana, las fiestas y las ceremonias. De los raptos y de los hombres, de las bodas y sábanas blancas. De cómo en los últimos años han empezado a organizarse, a conocer sus derechos y a reivindicar sus historias.